1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y... Santa María, estrella do guía, monstruos guía, reusentos guía. Santa María, estrella do guía. Santa María, estrella do guía. Santa María, estrella do guía. Y nada que repitas en los días después al ser. Si sabes de esta aventura, o si te lo voy a levantar, o si la tengo que llevar la perdición, es mejor un malparito que un nuevo amor. Un malparito a mi madre, un malparito a mi madre, un malparito a mi madre, es mejor un malparito a mi madre. ¡Gracias!